Se vale bailar Si el gavilán se comiera Si el gavilán se comiera como se come el ganado Si el gavilán se comiera, se comiera como se come el ganado Yo ya me hubiera comido el gavilán No, no, gavilán, mío, mío, gavilán No, no, gavilán, mío, mío, gavilán No, no Lanchero del Niva Araucano Se a mano cruceme pa'l otro lado Lanchero del Niva Araucano Se a mano cruceme pa'l otro lado Ella me viene siguiendo el gavilán Bueno, no, gavilán, mío, mío, gavilán No, no, gavilán, mío, mío, gavilán En la barranca de apureza de apureza inspiraba un gavilán En la barranca de apureza inspiraba un gavilán Y en el suspiro decía muchacha déjala el mar Gavilán, mío, 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 gavilán No, no, gavilán, mío, mío, gavilán No, no Y gente bonita queremos ver a toda la raza pisteando Contentos esta bonita noche ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? Vamos a bailar el son de Cora Vamos a bailar el son de Cora ¡Y salvaje que le bonito mi raza! 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 ¡Y salvaje que le bonito mi raza!